Esto, lo que vimos en el Bolsón, había un personaje, el gnoma humano le decían, Coquito, que yo gracias a Dios pude estar comunicado con él, ya ha fallecido, igual fue muy discutido este personaje, porque en algún momento era medio chiquitito, pies chiquititos, la nariz para adentro, los labios, unos ojos redondos así, celestes, hablaba todo raro, y venían a verlo en el Bolsón porque era un personaje, le decían el gnoma humano, y bueno, la gente se sacaba fotos, tenía un cuadernito que uno le ponía cosas a Coquito, pero ¿qué pasa? Coquito cumplía una función, seres que pueden cumplir una función, que se llama Co, caminante de intercambio en el mundo de aquí, ahí está representado el cuadro. Yo estoy viviendo en el sur, más allá que nací en Chacarita, en Buenos Aires, hace 12 años estoy viviendo en el sur, seca de Bariloche, específicamente en el Bolsón. Allá un personaje, aquellos que hayan ido en el Bolsón, se llamaba Coquito, era, realmente era un gnomo humano, caso muy rarísimo, y era el exponente, la vidriera constantemente para los turistas, con Coquito contactarse, que siempre llevaba unas carpetitas, donde estuvo Espineta, hubo varios artistas que lo admiraban a Coquito, y él le hacía filmar a cada persona que venía una carpetita que hoy va a ir a un museo. Coquito era un ser, de ahí nace este cuadro, que es muy raro, se llama seres seriantes, humanos seriantes, que trabajan contactados, pero guión, pausa, guión, pausa, o apertura, silencio, apertura, silencio. Por eso se llama Co, caminante de intercambio en el mundo de aquí. Él cumplió una relación muy estrecha entre los hermanos mayores, especialmente con Maya, el primer cuadro que vieron, con nosotros los humanos, pero siendo un gnomo humano. Después si quieren métanse en el internet y van a ver la foto de Coquito, unos faroles redondos así, nariz todos los lados para afuera, chiquititos así, y andaba como, bueno, una cosa extraña. Esto sí es importante, porque hay muchos humanos, algunos lo sabrán, otros no, hay humanos que trabajan en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Es esto, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, y lo crece el contacto. Los hermanos mayores trabajan con estos seres humanos, encendiéndolos, apagándolos, encendiéndolos, apagándolos, o sea, guión, pausa, guión, pausa. Estos seres humanos que trabajan de estas maneras, se los llaman seres seriales, en este caso es uno que algunos conocemos, ya desfasecidos, yo he tenido la posibilidad de estar con él, es un ser que lo conocían como un gnomo viviente, y es un poco caminante intercambio en el mundo de aquí. Gracias. 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 Gracias.